y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a una nueva tienda de fortnite del día miércoles 3 de 4 de diciembre del 2019 antes de continuar el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando la tienda después no lo hicieras con este código precioso que es y youtube 93 así que vamos para continuar a ver que han tocado bien la tiendita ha vuelto a salir el skin de qué más por aquí que es el bonachón también ha vuelto a salir la skin de sombra vista previa con estilos y tal ha vuelto también salí por aquí teníamos un skin dónde está por aquí aquí está neblina ha vuelto a salir como ya sabéis que tiene un estilo está súper guapa 1200 pavito ha vuelto a salir la skin de cuaco y también los tacos busco y sacuderte los hombros también así que nada gente está en la tienda de fortnite así que espero que os haya gustado hoy así que nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo así que adiós